itinerante y para ello nos vamos en la sala en vivo con nuestro compañero Javín González quien se encuentra desde el Parque Carlos Martínez de Pinillos con la organización precisamente que nos van a brindar detalles de todo lo que va a poder encontrar aquí a muy buen precio. Javín, ¿cómo estás? Buenos días, buen sábado para ti. Te escuchamos, cuéntanos. Efectivamente, Armando, estamos nosotros aquí en el Parque Carlos Martínez de Pinillos en la urbanización San Andrés, ¿no? Y te muestro, por ejemplo, porque a las 9 en punto ya 24 pequeños productores, agricultores de no solo la Libertad, sino también de Cajamarca y Amazonas van a poner sus productos aquí en este espacio, ¿no? Todo está organizándose en estos instantes. Lo que sí le queremos es informar, por ejemplo, lo que va a haber, como tú decías, ¿no? A precios cómodos porque son los mismos agricultores que siembran, cosechan los que van a venir a este lugar y van a vender sus productos a todos los visitantes. Para ello vamos a conversar con el ingeniero Kelvin Mosso, responsable de estos mercados itinerantes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ingeniero, buenos días y bienvenido a Sol TV. Bueno, ¿qué va a encontrar los vecinos de Trujillo, de la organización San Andrés? En fin, los que lleguen acá para que puedan llevarse. Sí, muy buenos días. Mire, el día de hoy estamos dando inicio al desarrollo de estos mercados itinerantes. Tenemos programados 16 mercados acá a nivel de la Libertad, de los cuales 11 están programados acá en Trujillo. El día de hoy tenemos agricultores que vienen desde la región Amazonas, de Cajamarca, y también nuestros agricultores de acá de la Libertad a exponer y a vender sus productos que ellos mismos lo producen, productos a bajos precios y de buena calidad. ¿Qué van a encontrar acá, por ejemplo? Por ejemplo, de Cajamarca están trayendo los derivados lácteos, la artesanía. De Guamachuco están trayendo también lo que es el cultivo de papa, de maíz, y también los derivados lácteos de Otusco, de Usquil. También van a venir de Guaranchal, la rica lima, la naranja. Va a estar a las 9 hasta las 2 de la tarde para que puedan venir los vecinos y comprar, ingeniero. Sí, para lo cual hacemos pues la extensiva, la invitación a toda la población de acá de la urbanización que nos visite, que nos apoye, comprando sus productos de buena calidad. Son productos netamente orgánicos, sin el uso de pesticidas que nuestros agricultores lo vienen produciendo cada uno en sus zonas de producción. Me decía que son 16, por ejemplo, los mercados itinerantes que se han programado durante el año. Este es el primero aquí en Trujillo, pero van a visitar también algunos distritos en la próxima semana. Sí, de los 16 tenemos programados 5 aquí en Trujillo, en los distritos de La Esperanza, de Salaverri, de Florencia y Mora y también en la provincia de Gran Chimú, en Otusco y en Sánchez Carrión. Ahí tenemos 16 mercados para desarrollar y el día de hoy estamos dando inicio a este lanzamiento de los mercados itinerantes denominados de la Chacra a la Hoya. Perfecto, muy amable, gracias. Ingeniero, a ver, voy a conversar porque acá algunas ya de los agricultores se están colocando acá, por ejemplo, mira Armando esta papa, a ver si me permite tocarlo. Acá, miren el tamaño de esta papa. Vamos a ver acá a conversar con la señora. Señora, estamos en vivo para Sol TV. A ver, cuénteme, ¿cuánto está el kilo, por ejemplo, de esta papa que está...? Acá, ¿cómo se venderá, pues? Acá, ¿cuál no lo va a vender? ¿Cuál es el objetivo, no? Yo sí lo voy a vender a 3.50 el kilo, o puedo venderlo un poco menos, no sé por qué. Allá lo vendemos a 2.50, a 3, allá en Selendín. Y acá, por ejemplo, ¿cuántos arrobas, no sé cuántos kilos se ha traído de papa para vender? Un arroba no me ha traído porque es muy lejos. ¿El objetivo también, de alguna manera, también contactarse con ustedes para poder vender? Acá tenemos queso. ¿Queso también va a vender? Queso también va a vender. ¿El queso de dónde lo trae usted? De Selendín. Perfecto, rico queso, de buena calidad. Muy amable, gracias, gracias, señora. A ver, por acá hay artesanía, como bien lo decía el ingeniero. Pueden observar acá los chullos, acá también. Bueno, miren las paltas, señora. A ver, disculpe, perdón. Bueno, acá vamos a observar. Miren el tamaño de las paltas acá. ¿Qué precio tiene la paltas de esta, por favor? Esta sol 50, esta 3 soles. 3 soles. Esta paltas más o menos, ¿cuánto pesa? ¿1 kilo? ¿Cuánto? Más o menos. Miren, observen, no vamos a tocarlo ahí, pero observen el tamaño de esta palta que se está vendiendo aquí. No solo, también hay choclos, hay rocotos, lo que son también zanahorias a precios muy cómodos en este mercado itinerante que reiteramos está en el parque Carlos Martínez de Pinillo, aquí en la urbanización San Andrés. A las 9 inicia todo y hay amas de casa que han llegado a este lugar para aprovechar y llevarse lo que se pueda, ¿no? Porque decíamos precios cómodos, pero va a estar hasta las 2 de la tarde armando para que puedan de alguna manera comprar de manera a precios muy accesibles, ¿no? Incluso artesanía, como ya lo mostramos acá para todos los trujillanos. Este es el primer mercado itinerante de los 16 que se han programado en toda la libertad. No sé si tienes alguna consulta, Armando. Javín, nos ha quedado clarísimo en todos los productos que vamos a encontrar aquí para los diferentes platos que pueden preparar las familias el fin de semana, los horarios. Hay que reiterarlos, por favor, para que las familias puedan estar atentas. Sabemos que muchos salen a hacer las compras a los mercados. Y lo bueno es que ante algunos productos que están un tanto caritos van a poder encontrarlos a muy buen precio en este lugar. Y también es importante colaborar con los agricultores, ¿no? Con los productores de aquí, de nuestro país, de La Libertad, de Cajamarca, de aquellos que han venido desde muy lejos también, para poder ofertar lo mejor de lo suyo también en este programa especial que se tiene. Acá en la plazuela Carlos Martínez de Pinillos va a estar todos estos productos, estos productos artesanales, así como también las papas, en fin, la palta que hemos mostrado hace tan solo un instante, por único día, ¿no? Porque nos han indicado ya que, por ejemplo, la segunda feria se va a realizar en el distrito de Florencia de Mora. Bueno, el 27 de este mes, pero hay que, de alguna manera, como tú bien decías, aprovechar que de una vez estos 24, en total productores y artesanos, van a vender sus productos a precios muy cómodos. Ahí pueden observar, incluso hay maíz que va a estar a la venta, amigos, de Sol TV. Y entonces, reiteramos, de 9 a 2 de la tarde, este mercado itinerante aquí en la plazuela Carlos Martínez de Pinillos, que está muy cerca, nada más, al óvalo papal y también a la tercera puerta de la Universidad Nacional de Trujillo. En la información que tenemos, regresamos contigo a Estudios Centrales. Armando, somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Muchas gracias, Javín, por la información. Al equipo que te acompaña, de igual manera, aquí tiene usted una oportunidad para poder acudir a realizar las compras de fin de semana. Como de costumbre, de repente, si está a punto de salir con la familia, con los hijos, aprovechen el mercado itinerante, que está en una zona céntrica de la ciudad, accesible para todos y, de alguna manera, van a poder encontrar productos de muy buena calidad, sobre todo apoyando lo nuestro, a nuestros agricultores, aquellos que se esfuerzan y que también le dedican años de su vida a este bonito oficio, que de alguna forma nos alimenta, nos enriquece el alma.